...no de calidad. Se viene otra vez Sudamérica, Camarda, pivotea de primera. ¡Uy! Le pegó la cara, ¿no? Tiene toda la pinta de que en el intento de despeje Guillermo Pereira le pegó en la cabeza a Agustín Cayetano, el número 22 de la IASA, en el despeje. ¡Ah! ¿Quién te atreve? ¡Agustín! ¡Agustín! Abrieron los teatros y se presenta para hacer una obra de Shakespeare. ¡Qué mentiroso! ¡No te hizo nada! ¿Necesitas alquilar un auto? No lo dudes más. La llama a Gif Rontacar, 20 años de experiencia, garantizan confianza y seguridad de Gif Rontacar. ¡Ojo que se viene Fénix! Las pelotas para Pereira, 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 Pereira. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Centro Atlético Fénix! ¡Gol! ¡Gol de la albivioleta lo hizo el sapo Ignacio Pereira! En 19 minutos de la primera parte, recuperó Fénix y el pase filtrado fue exquisito para la corrida de Pereira que quedó mano a mano con el arquero Perdomo. Durmieron los zagueros, aprovechó el sapo, la cruzó abajo. ¡Gol de Fénix! Cuando Sudamérica era un poquito más, pegó primero la albivioleta. ¡Fénix 1! Sudamérica 0, el sapo Ignacio Pereira. Una pelota intrascendente en la mitad de la cancha, se duerme Sudamérica y hay un pase fenomenal para el Nacho Pereira que aparece de macho contra Perdomo. Pero me quiero quedar con lo que hizo el número 28, el pibe Sosa, que hace dos partidos, debutó en la primera división de la mano de Payas. Está jugando por tercera vez con la camiseta del primer equipo de Fénix y la verdad, mete un pase bárbaro para el número 9, que a velocidad se la cruzó a Perdomo. No tuvo nada para hacer. Error en la mitad de la cancha de Sudamérica, virtud de Fénix, que se pone 1 a 0 arriba. Golazo de Cololo. Tiro de esquina para Sudamérica, pelota desviada finalmente por el nombre de Fénix. Llega el envío de Mouche. Centro al corazón del área, la baja Guillermo. ¡Gol! ¡Echebarne! ¡Gol! ¡Gol de la IASA! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! Santiago Echebarne, el número 2. Centro al corazón del área, la bajó Guillermo. En primera instancia parecía que era fácil para Casanova, que la iba a agarrar, pero no. Se quedó clavado en el área chica. La punteó Echebarne y gol de Sudamérica. 30 minutos de la primera parte, lo empata el buzón. Echebarne dice que ahora Sudamérica y Fénix están 1 a 1. En una jugada muy entreverada, muy particular, salió muy lento Casanova, la pelota quedó bollando en el área chica y nunca la fue a agarrar Casanova, que fue con los pies, la terminó punteando Echebarne, le pasó entre las piernas al golero de Fénix, que estuvo muy lento en su salida y en el posible despeje. Fénix, Sudamérica, sin hacer grandes méritos, se encuentra con un empate muy valioso. Golazo de Coloro. 1...